¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, levantamos, nos vamos a tratar aquí con el primero de las dos, ¿entendés? Espero que te guste el tema. Este tema es muy traumático. ¿Cuántas tienes a ver? Por lo tanto, gracias por favor. ¡Llevas a seguir! ¡Llevas a seguir! ¡Llevas a seguir arriba! ¡Llevas a seguir! 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 ¡Varás a seguir! ¡Por City! Y ahora sí, como dicen los famílios Jordan, en el villano, la piba que necesita más fuerte, se nos lleva el rapillo de la casa. ¡Ahhh! ¡Pero que todo te haga ya bien! 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 ¡Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!